Símbolo para intercambiar las mercancías. Bueno, es un material que, bueno, al frente y al revés lleva símbolos y en ese papel, pues, se le asigna un número, dependiendo el valor. Entonces, ese es lo que nosotros le llamamos dinero. Bueno, que es el dinero, ¿verdad? Yo no digo para qué sirve, porque bueno, ahí ya estaríamos, haríamos el tema. A ver, pero también... Es un instrumento para el valor de cambio. Pero todos, más o menos, están equiparando dinero a moneda, ¿eh? Todos están pensando aquí en México a moneda, a pesos mexicanos. Allá en Venezuela, ¿cómo se llama? Bolívar. Bolívar. ¿Pesos o Bolívar? Bolívar. Y todos estarán a favor de esta frase, me imagino. Solamente cuando el último árbol esté muerto, el último día esté envernado y el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Entonces, están a favor, ¿verdad? Sí. Y yo no. Oye, oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sobre el dinero? Este, yo quería decirte que el dinero, bueno, eso es un fetiche. Y es un fetiche porque, pues no vale nada, o sea, eso no vale nada. ¿Quién le da el valor? Pues el hombre, lo que hace rato estaba planteando él. O sea, o sea, si nosotros no tuviéramos esa concepción que ya tenemos muy metida de lo que es el dinero, para nosotros no significaría nada un pedazo de papel o un pedazo de plomo, como lo que antes era de plátano, y ahora ya ni eso es de algo que no tiene valor alguno, pues, pero el valor es algo que el hombre le ha dado. Pero, este, no vale, pues, no vale nada. Lo que vale, lo que vale es lo que existe en la naturaleza, eso es nuestra riqueza, nosotros, la posibilidad que tenemos nosotros cuando pensamos, cuando hacemos las cosas. Y de ahí yo, por ejemplo, eso que tú estás poniendo, es algo que nosotros ni siquiera, este, lo hemos reflexionado o lo hemos pensado, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Y qué es lo que realmente nosotros tendríamos que estar, este, que estar, como te diré, construyendo en base a una ética y a una, a toda una filosofía diferente, que no esté apegada a ese fetiche que es el dinero? Pero, en este caso, todo se sigue hablando de moneda y dinero como sinónimos. Pues, sí. Pues, no. Este es el gran problema, porque, mira, ahí le escribo, solamente la moneda no se puede comer. No se come. Porque cuando el dinero era cacao, se podía comer, sí o no. Sí. ¡Ja, ja! Y qué rico, ¿eh? Y entonces, propio esto es, en que estamos confundidos, estamos, propio, mal. Porque nos hace creer el contrario de que es la realidad. Y sobre todo, hay que entender propio esto, que dinero y moneda no son sinónimos. Porque yo le pregunto, si toda la comida es plata. ¿No puede ser? Hay muchísima más variedad de comida. Y cuando le digo fruta, entonces, el plátano es solamente un tipo de fruta, y la fruta es solamente un tipo de toda la comida que hay que comer. Y entonces, la moneda que estamos usando ahora, que es una moneda deuda, es una de las formas de las monedas, y la moneda es una de las formas de dinero. Por eso estamos en la moneda. Por eso estamos en una dictadura, invisible. Esto es el gran problema. ¿Por qué no pensamos que la moneda que pesos, la única moneda que circula oficial, sea el único dinero? Y por eso ya la existencia de Tumi rompe esta dictadura, haciendo creer que ya existe otra moneda, pero el objetivo aquí de la charla, más que dar valor a otro pedazo de papel, a otro fetiche, es regresar la dignidad al truenque, directo. Esto es el objetivo que he vivido, y los valores de la comunidad y al darse crédito. Estas son las cosas que tenemos que recuperar, y el Tumi nos sirve como un extra instrumento de lucha. Es un nuevo instrumento de lucha, por eso la importancia de considerarlo, y no mucha gente, ah no, no vale nada, no, 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 es que no vale nada lo dice porque no entiende bien cómo funcionan las cosas. Y claro, ¿por qué no? Un instrumento más de lucha es bienvenido. Sobre todo, si este instrumento de lucha es legal, así que podemos luchar a favor del pueblo de manera legal, no nos van a poner a la cárcel. Sobre todo también porque es económico, lo están viendo pasar el Tumi. ¿Cuánto habrá costado hacerlo? Y entonces, y rápido, se puede difundir rápidamente, entonces es un instrumento de lucha que hay que considerar. Y si la primera vez no se entiende, o la segunda y la tercera, hay que seguirle, porque nos hacen creer que solamente cuando lo último hago, el dinero no se puede comer. No, la moneda no se puede comer. Porque también cuando hablan, el sistema monetario internacional, hacen creer, dicen que el cacao era la moneda de los mayas. No, 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 el cacao no era la moneda de los mayas, era el dinero de los mayas. Porque sobre todo esa confusión, y no soy solo yo a decirlo, es que no sabemos cómo es el dinero, no sabemos qué es y cómo funciona, a pesar que le damos una extrema importancia. Porque cuántas horas del día o de la semana de nuestra vida está dedicada a buscar dinero, en hacer dinero y a no gastarlo y a cómo usarlo. Porque mire qué escribieron algunas personas, está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario. Porque si lo entiendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Henry Ford, al inicio del siglo XX. O sea, la gente no sabe qué es el sistema monetario y bancario. No sabes cómo funciona, y es un hecho. Luego, el banquero Rothschild, permítame hacer el controlado del dinero de una nación, y no me importará quién escriba las leyes. Claro, porque cuando tú tienes el control del dinero, puedes corromper. Así que fácil, pueden escribir la ley, pero también tú no vas a respetar. Y luego, Marco Mequis, si no eres prevenido a los medios de comunicación, os harán amar a los opresores y a odiar a los oprimidos. Y de hecho, la gente adora el dinero. ¿Verdad? Los mexicanos aman el pesos. ¿Y cuál es el principal problema del México? Que el peso no vale nada. Ah, sí, porque se deja devaluar, se deja pisotear por todas las otras monedas. Y los mexicanos lo aman, lo adoran. Y lo otro, el peligro no viene de lo que ustedes no saben. Sino por lo que creemos que es verdad, y sin embargo, no lo es. Así que no hacen creer que muchos campesinos, porque no han estudiado, o artesanos son ignorantes y entonces estúpidos. Pero muchos profesores universitarios, se creen todo el cuento. Se creen todo, y por eso no consideran bien valorosas las monedas sociales, comunitarias. ¿Por qué le quita el estatus, eh? Porque dando valor a las monedas comunitarias, dando valor a un pedazo de papel. Y entonces dicen, no tiene valor. ¿Y dónde está el valor real, como dijo la señora? En el campo, en la madre tierra, o en la capacidad de saberla transformar como buenos artesanos. Y entonces esto le quita el estatus, a los maestros, a los médicos, a los que caran un salario bueno. Y entonces, por eso son nuestro enemigo, eh. Y la otra que es de 100, acabo de ver, es que Adam Smith, uno de los fundadores de la economía clásica, en el 1700, dijo que hay dos maneras para ser esclavo a una nación. O conquistarlo, o endeudarlo. Fondo Monetario Internacional. 27 de febrero salieron a la calle para protestar esta deuda. Entonces hay que seguir en el tema, porque el dinero, no hay que acusar, echarle toda la culpa al dinero en sí. Porque si lo pensamos bien, que es el dinero no solamente la moneda, ¿a qué sirve? Ahí tiene cuatro funciones, y no le veo casos malas. Común medida de valor, medio de intercambio, facilitador del trueque directo, forma de pago y forma de depósito. O sea, ¿qué significa? Común medida de valor, es importante entender esto, porque entendemos que para ser el trueque, necesitamos del dinero. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo para ser el trueque necesito del dinero? Porque nos hacen creer, otro engaño, y o pago con trueque o pago con dinero. Entonces parece que es opuesto, derecha, izquierda, arriba, abajo. No, es que cuando uno hace, no siempre, pero la mayoría de los casos, de cuando uno hace trueque, por ejemplo, yo quiero intercambiar esta gorra con los zapatos de Héctor. Quiero saber, ¿cuánto vale tu zapato? Puede ser que yo así lo hago por gusto, pero si viene otra gente y quiere darme su producto a cambio de estas gorras, yo quiero saber, ¿cuánto vale tu producto? Y en la respuesta, ¿cuánto vale? Si él me dice que vale medio costal de maíz, yo me quedo, ¡ah! ¿Y cuánto vale medio costal de maíz? Entonces necesitamos una común medida de valor para ser el trueque. Y de hecho, esto funcionaba. Cuando se usaba la semilla de cacao, se decía que si esto vale 10 semillas de cacao, y esto vale una semilla de cacao, para ser el trueque, ¿cuál es el trueque justo entre estos dos productos? Si esto vale 10 semillas de cacao, y esto vale una semilla de cacao, ¿cuántas lápizes tengo que entregarle a cambio de la libreta? 10. Entonces, si esto vale un peso, y estos valen 10 pesos, tengo que darle 10 de estos. Entonces necesitamos el dinero, que sea pesos, que sea oro, que sea plata, sal, cacao, cualquier cosa, para tener una común medida de valor. Esto es la función del dinero. Y entonces, ¿no es así malo? Y por eso podemos usar cualquier cosa para evitar la común medida de valor. Y por eso se necesita dinero para ser el trueque. Hay que entender que dinero es una categoría. Como le dije al principio, comida, alimentos. Y entre los alimentos hay fruta, verdura, carne, varias cosas. Y entre las frutas hay varios tipos de fruta, entre las carnes hay varios tipos de carne. Por eso hay que entender que la moneda, el pesos, es solamente una de las formas que usamos como dinero. A pesar que vivimos en el total monopolio de dictadura, de pensar que sea la única. Yo al principio le pregunté qué es el dinero, y todos me contestaron pensando en el pesos. Pensando en la moneda de metal, la moneda de los bancos. Hay que salir de eso. Y eso, algo cultural, difícil, pero a ese es el camino. Porque también sirve como medio de intercambio. Así que si yo no tenía cinco plumas, no tenía diez plumas con la libreta, pero tenía alguna semilla de cacao, le podía dar cinco plumas y cinco semillas de cacao. Así que facilitaba el intercambio con la libreta. Porque si no había de la libreta, le dije, no, por cinco plumas, tapis, no te doy la libreta. Entonces yo me quedaba con mi pluma y él perdía una venta, digamos, de intercambio. Entonces el dinero facilita para que los productos circulen entre nosotros. Es un medio, un facilitador del trueque directo. Y luego ese dinero es una forma de pago. O sea, si hacemos, pedimos tributos, si quiere pasar, quiere entrar en este espacio, no hay que pagar algo. Entonces uno puede decidir que tiene que pagar en semilla de cacao, tiene que pagar en kilo de sal, en auxiliada, en leña, en caracoles. Uno decide, entonces, la función de forma de pago. O la otra, la cuarta función del dinero es forma de depósito. ¿Qué significa? Que una persona, o la economía que es, cómo funciona bien la familia, la casa, tiene que prevenir algunos problemas, algún accidente. Entonces tiene que guardar una parte, ahorrar algo. Entonces, por eso la mejor forma, la mejor objeto que ha sido usado como dinero en el continente americano, ha sido el caracol, las conchas. ¿Por qué estos? Porque tenía función de adorno, era bonita, función musical y también dura. Porque semilla de cacao, no es que no hagan son iguales después de 10 años, chances de haber estado a perder. Entonces no es la mejor forma para usarla como depósito. Pero también la obsidiana, piedras preciosas, plumas. Entonces, cada persona escogió cuál objeto usar con estas funciones y han sido más de un objeto. De hecho, es absurdo usar solamente una cosa para todas las cuatro funciones. Porque uno puede intercambiar, puede conseguir, con lo que sabes hacer, si uno es músico, uno puede tocar música y conseguir comida sin tener que intercambiarlo con productos. Y uno, como el chico que le citó a la poesía al principio, que es bonita, como actor, puede conseguir. Entonces, hay que entender que todo puede ser dinero. Digo todo. Pobres, el neoclásico son las mujeres, que no trabajan. Ahora ya, pero en el pasado no trabajaban, no ganaban dinero, pero de una forma pagaban. O con el marido, o creando la familia, educándolos. Entonces caemos en la trampa de pensar que solo la moneda es dinero. Solo el pesos. Por eso el hecho que el túnel está existiendo, está funcionando de forma legal, que ya funciona en 15 estados, tiene más de 5 años, es una demostración que sí se puede. Y sí hay que romper este monoponio. Porque, mire, el dinero no es más que un acuerdo de una comunidad para usar algo, algo con las funciones del dinero. Sobre todo para facilitar el intercambio cuando no se da crédito. Es importante también esta frase, cuando no se da crédito. Porque ahora uno puede salir sin dinero, pero se logra comprar cosas, usar servicio, y siendo, garantizando con la su palabra, mañana te voy a pagar, mañana te voy a pagar, mañana te voy a pagar. Él logra comer, haciendo las cosas que quieran, pero necesita que las otras personas le dean crédito. Así que en un grupo de personas, entre amigos, uno puede vivir sin dinero, te doy crédito, ahora vamos a comer a tu casa, la próxima vez vamos a comer en la otra, tú te quedas en mi casa, yo me quedaré en las tuyas. Y no se cura dinero, y tampoco uno toma bien apuntes, cuando nos hacen creer que estamos en crisis, pero no es así. ¿Por qué de crisis? ¿De qué crisis estamos padeciendo? ¿Están faltando los productos? ¿Están faltando comida? ¿No hay cosechas? ¿Están faltando gente que quieres trabajar? Nadie me contesta. Entonces, ¿qué me queda? Me pregunto, ¿están faltando comida? ¿Están faltando gente que quieras trabajar? No. ¿No hay necesidad de trabajo? No, no, entonces, cheque, ¿por qué estamos en crisis? Porque no todo el mundo puede obtenerlo. No, 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 no. ¿Con qué no puedo obtenerlo? La comida. No, pero hay una bondad. Se deja perder. Porque dependemos del dinero, o sea, no va a pensar en el dinero y no queremos producir. Estamos en crisis. ¿Por qué falta? El dinero. Papel. No, papel. Como el dinero. ¿Se está dando cuenta que es una estafa? ¿Podemos estar en crisis por falta de papel? Si no hay papel, ¿hacemos otro? Porque esto ya no representa oro, ¿eh? Es solo un papelito. Que el Estado dice que tiene valor y por hecho que el Estado dice que tiene valor y que la Iglesia también le da un toque de sagrado porque pide el diezmo con estos, toma valor. Piénselo, esta es una estafa, esta crisis. Total, porque ¿cómo puede ser que contemporáneamente el mundo entero esté en crisis? Ya no. Es ilógico, no es racional. Mundo, países así diferentes, países que entran en capitalismo, países que salen del capitalismo, países socialistas, países comunistas, países donde no saben ni yo, no sé. En crisis todo es igual. Porque esta es una mercancía de un grupo de familias. Es una mercancía de un grupo de familias y ello hace que haya escasez de estos porque le sube el precio a la renta. ¿Por qué? Se puede, la gente, los mayas, han vivido muy bien con la semilla de gajá. Con otra forma de dinero. ¿Por qué son las formas de intercambio que hay que entender bien? Porque nos hacen creer que esto, o el oro, o la moneda, son la evolución del trueque. ¿Y entonces qué significa la evolución del trueque? Hacen entender que el trueque queda como inferior a bajo porque ya esto es mejor del trueque, porque es la evolución. Y ahí viene la otra estafa. No hay que entenderlo así. Hay que entender bien cómo funciona el intercambio. Trueque directo o natural. O sea, los productos que, con lo que sé hacer yo, con los productos que tengo, logro adquirir, obtener lo que necesito. Puedes ir a comer un sándwich, ir a hacerme un masaje, hacer un temazcal, dormir en trayasco, trueque directo, un producto con el otro. Y ahí viene la otra. Trueque en cadena, o multitrueque. Eso también es clave. Hay que entender que existen dos formas de trueque. Porque nos hace entender solo que, o trueque o dinero. ¿Sabes? No, es el multitrueque. Y otroque en cadena. O sea, ¿qué significa eso? Es que yo intercambio, por ejemplo, ayudo a un amigo pintor de chapas, en promover sus grabados, aquí. O sea, yo puedo hacer, ¿qué? Puedo lograr pagar un restaurante, un hotel, o otras cosas, un masaje, un temazcal, ¿eh? A cambio de estos, le doy un grabado y yo tengo el servicio. Entro aquí directo. Pero chances, no. Chances alguna persona, no, 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 no me gusta. Pero pongamos que el que me da masaje quiera medio, cinco kilos de café, o un kilo de café, ¿eh? Ok, entonces yo, pero no quiere esto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy de los que venden café, le traigo este. Le traigo este y él me da café. Yo con el café, que no me gusta, pongamos también que yo no tome el café. mentirio. Yo voy de la del masaje y le entrego el café. Esto ha sido multitrueque. O sea, yo he aceptado intercambiar esto a cambio de café, no porque quería café yo, sino porque sabía que el café me permitía comprar el masaje. entonces esto es multitrueque. Luego lo hemos pasado con el multitrueque con dinero mercancía. O sea, ¿qué significa dinero mercancía? No voy a ir a verlo. Esto. El dinero mercancía es aquella clase de dinero cuyo valor fundamental proviene del bien del cual se compone. No es un fetiche como la moneda. El dinero mercancía consiste en bien o objeto que tiene valor por sí mismo, además del valor de cambio al ser utilizado como dinero. Ahí estaba escrito, ¿no? ejemplo de bien es que ha sido utilizado como medio de intercambio como dinero o mercancía. La concha, el cacao, el oro, la plata, la pimienta, la sal, de donde viene la palabra salario, piedras preciosas, cinturones, decorado, alcohol, cigarrillo, cannabis, caramelo, se llama detergente para la ropa, lana, algodón, colorantes naturales, leña, plumas, cualquier cosa. Era un dinero o mercancía, o sea, tenía valor en sí. La gente lo aceptaba, lo aceptaba a cambio de su producto sin saber si lo necesitaba en sí. Lo aceptaba porque sabía que todos los otros lo aceptaban. Ahora, ¿por qué la gente intercambia productos reales a cambio de un papelito sin valor producido industrialmente que no vale un peso, o sea, no costa un peso hacer esto? Su valor es un peso, ni llega a un peso, pero la gente lo acepta como si valiera cien, dice, ¿por qué? Porque saben que todo lo demás lo acepta como si vale cien. Entonces, circo es un instrumento, entonces la gente, y esto es el problema, caemos en esta trampa, porque ellos imprimen estos y piensen en el dar mil pesos y no le costa un peso hacerlo. Esto es negocio. El negocio más redondo es hacer dinero, pero propio en el hecho de imprimirlo. Y te hacen creer que este negocio no es un negocio que sea del gobierno, que nadie se esté aprovechando de estos. Pero si fuera así, ¿por qué en la moneda de los pesos de metales viene escrito Estados Unidos mexicano? Y en esto de papel, Banco de México. ¿Por qué aquí no viene escrito Estados Unidos mexicano? Tiene un billete de Venezuela. ¿Por qué también lo hacen igual, parejo de todos, ¿eh? hacen que el dinero de metal, que vale nada, pero que de algo tiene un valor porque es metal, dueño es el pueblo. Pero del papel, del papel moneda, que vale mucho más, dueños son los bancos, privados y extranjeros. Qué negocio, ¿eh? Y imagínense ahora, dinero electrónico, ¿se está dando cuenta? Tengo venezolano. Sí, nada, sí, aire, a ver, mira, es que se lo van a dar a la realidad, no es que se lo van a dar a la realidad. Ah, ya me espanté, me he curado, porque dije, República Bolivariana de Venezuela, parece entonces que es de lo venezolano, pero damos vuelta, Banco Central de Venezuela. ¿De quién es el Banco Central de Venezuela? No, me han dicho que no, hay que enterarse bien sobre esto. Pero, Venezuela, Venezuela, Venezuela irá, esto sí, Venezuela irá a Corea del Norte y Venezuela es uno de los pocos países que quedan que son dueños de su propio papel de moneda. Pero esto ya hicieron las leyes que no va a funcionar. Ese es de Cuba, es de Cuba. Ya no va a funcionar esto, ¿eh? Ya Castro, es malo, hizo la ley que esto va a perder de valor legado. Ya firmaron la ley. Pero yo he hablado con algunos venezolanos y me han dicho que no es totalmente del Estado. Y esto totalmente hay que investigar cuánto es privado y cuánto es público. Porque, por ejemplo, el Banco de Italia es público al 5%. O sea, el 5% es un negocio particular. Y el Banco de Italia tiene el 12% del Banco Central Europeo que imprime euro, papelito. Estos papeles no tienen respaldo enorme. Estos papeles se equivalen por los bancos. O sea, 5 euros ahora y se valen casi 100 pesos. Pero, son dos papeles. O sea, ¿por qué uno tiene que valer 20 veces más? Porque lo deciden ellos a su antojo. Y cuando digo ellos, digo el sistema monetario internacional. Más allá del sistema capitalista. El sistema monetario internacional es privado. Y son los peores de todo. ¿Por qué los peores de todo? Porque esto se ha vuelto moneda mundial. ¿Con qué pasó? En 1913 lograron hacer la ley que los dueños del banco, que el banco que hacía dinero tenía que ser independiente. que el negocio de imprimir dinero tiene que ser independiente. Qué locura. Es un negocio fantástico por lo que son dueños. Claro. 1913, diciembre. El año después empezó la Primera Guerra Mundial. O sea, en la Primera Guerra que hace el dólar por imponer su pedazo de papel, moneda mundial. Le funcionó al inicio para romper el equilibrio que había de monedas en Europa y luego extraña la Grande Guerra la Segunda que ellos llaman Segunda Guerra Mundial. Hay que llamarla Segunda Guerra del dólar para imponerlo moneda mundial. En 1944 en Bretton Woods se firma el hecho que el dólar se vuelve la moneda mundial. ¿Qué significa? Que los dueños que imprimen estos papeles pueden ir en todos los otros países a cambiarlos por la moneda de los estados. ¿Y qué pasa en el 71? Porque hay que recordarse que estos antes tenían respaldo en oro. O sea, en un billete como los viejos aquí de México estaba escrito Ah, ahí viene una imagen. El Banco de México Sociedad Anónima pagará 10 pesos a la vista al portador. En estos billetes ya no hay, ya no se encuentran. ¿Qué significaba esto? Que el Banco Privado y ahí lo escribía S.A. Si se da Anónima se hace responsable de imprimir el papel pero de tener oro que garantizó en base a lo que tú podías imprimir en base a cuánto oro tenían y entonces la gente con estos papelitos pagará la vista al portador podían ir al Banco Central Privado de México yo no creo en este papel dame oro y entonces el Banco tenía que entregar oro entonces igual con el dólar solo que recogieron todo el oro solo que empezaron a imprimir más y más porque la gente no va a cambiar el oro pregunto a ustedes si yo le regalo oro ¿qué van a hacer con oro? ¿qué van a hacer con oro físicamente? ¿qué valor de uso le van a dar? cambiarlo por dinero cambiarlo ya por otras cosas entonces es un multi que no es un trueque directo entonces nadie de la gente que decidía iba al Banco a cambiarlo porque digo si tengo que ir al Banco a cambiar estos a cambio de 20 gramos de oro digamos y luego con los 20 gramos de oro tengo que ir a cambiarlo por 20 kilos de maíz directamente voy con este papel a cambiarlo por 20 kilos de maíz ¿por qué tengo que hacer dos cambios? ¿por qué tengo que cambiar este papel en oro y luego cambiar el oro en maíz? directamente ¿por qué el oro no se puede comer entonces el maíz si se puede comer? entonces la gente el banco vio que la gente no venía a cambiar el oro y entonces empezó a hacer más billetes hacía con un kilo de oro hacía 100 billetes que valían un kilo de oro porque de 100 personas una vendrá el entrego el 10% empezaron a decir que iba a cambiarlo entonces imaginas cuántas cosas han podido comprar prometiendo oro a la espalda y luego el dólar en el 71 admite que no hay respaldo en oro él mira la cara que hizo ¿qué? o sea como dice o sea se vuelve un pagaré una cambiada pagaré sin cobertura sin respaldo y un pagaré sin respaldo ¿cuánto vale? nada 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 y entonces el dólar significaba decir que no valía nada pero ¿qué había pasado? porque no son al contrario son muy desarrollados los banqueros porque nos pagan a nosotros para hacerle su trabajo y entonces ¿cuál fue el engaño el mecanismo que el dólar no cayó? fue juntarnos al petróleo estamos hablando de los años 70 los países habían entrado en una dependencia del petróleo tremenda todos los países compraban muchísimo petróleo porque toda la industria funcionaba con petróleo la ropa el petróleo se había vuelto aire fundamental así que lo del estado de la federal reserve no lo escribió los dueños del banco privado que imprimen los dólares hicieron ok ya no esto no vale no tiene respaldo en oro pero si tú quieres comprar petróleo los amigos árabes nuestro partner nuestra criminalidad organizada lo venden solamente con dólares entonces tú si quieres comprar petróleo no te aceptan la lira italiana el franco francés el marco alemán la otra no tiene que cambiar estas monedas nacionales con dólares y así tú con dólares puedes comprar el petróleo entonces por eso el petróleo se llama oro negro y entonces pero y esto dice va a ver como va a ver estamos diciendo que todo el dinero los dólares que han imprimido diciendo que tenían oros atrás mentira no pagaron a nadie ¿sabes por qué? pagaría la vista al portador uno puede escribir su propio dinero pongamos uno que usa el recento de un amigo don Pasuale que hace aceite de oliva que se cosecha en noviembre entonces tarde y en el verano se queda sin efectivo pero quiere comer quiere hacer algunos servicios entonces a las cosas que obtiene él entrega un papelito escrito con su mano equivale yo don Pasquale Porsia digo que este papel equivale a tres litros de aceite de oliva y lo firma y con este papelito equivale a tres litros de aceite de oliva logra comprar carne frutas verduras masaje cerveza vino lo que necesita luego va con otro le entrega un papelito y firma vale veinte litros de aceite de oliva porque ahí compro más y entonces llega noviembre con aceite llega noviembre cosa esa super aceite de oliva extra verdes la gente va con el papelito porque dicen si loro no hago nada pero con aceite de oliva si entonces si y le entregan el papelito don Pasquale aquí tres litros para ti veinte para ti quince diez imaginen lo mismo y que Pasquale haya comprado durante el verano per diez millones de litros de aceite de oliva y que luego llegue una ley que dice que don Pasquale no tiene que dar nada a nadie esto es quitar el patrón oro significa haber liberado los rateros banqueros de toda la deuda en oro que tenían claro estamos hablando de de todo el papel que se había imprimido o sea están pensando la cantidad no son millones de pesos de dólares son todos los dólares que se habían imprimido todos por eso cuando me pusieron en el facebook que los políticos son rateros para comparado a los banqueros no es nada ovejita todo esto todo el dólar ha sido robo don Pasquale ha imprimido ha prometido millones y millones y millones y millones de litros de aceite de oliva teniendo una pequeña edad porque también han imprimido como si tuvieran toneladas y toneladas de oro y nunca te la enseñan y luego con una ley no solamente la quita a los bancos sino por magia la pasan al pueblo y esto en México tiene una fecha porque el dólar perdió respaldo el 15 de agosto del 71 el pesos el primero de enero del 96 y la ley la hicieron el 23 de diciembre del 93 mismo fecha de la federal reserve 23 de diciembre durante vacaciones y que pasa una semana después en México después del 23 de diciembre del 93 viene los de el ZLN el ZLN entonces toda la atención de estos se va se va que coincidencia y que coincidencia que justo la ley del 23 de diciembre del 93 decía que el primero de enero del 96 iban a circular los nuevos 15 de pesos ya no los nuevos pesos que eran quitándole los 3 euros sino los pesos normales pero con el valor de los nuevos pesos coincidencia los acuerdos de San Andrés son de febrero del 96 así que el ZLN distrajo todas las pensiones sobre los bancos logró tener distraído el pueblo por los dos años necesarios para que nadie se quejara se quejara por esto cambio y entonces todo el dinero que el Banco de México Sociedad Anónima el nombre del Banco de México yo ya empezó a llamarlo BDM para que ya se quite BDM B Banco y M de México BDM la Sociedad Anónima BDM se robó todo el dinero que había impreso ¿por qué? ¿por qué se lo robó? ¿por qué? prometió oro respaldando estos y luego no dio oro a nadie le quitó el pagaré a la vista al portador se robó todo ¿por qué? miren esto la historia ilegal de los bancos en México el título lo puse yo pero lo puede encontrar en internet en la página baxigo.rg.mx ahí sistema financiero en la el título el Banco de México historia sintética de la banca en México Jesús crímenes criminales ¿por qué? miren ¿qué dice? la evolución mexicana hacia la banca universal ha sido accidentada durante un periodo clave clave el marco ilegal por la banca fue tan inapropiado mira cómo manejan ellos no es que dicen fuimos fuera de la ley fue tan inapropiado que para su desarrollo los bancos de las instituciones de Cade tuvieron en general que buscar manera de eludirlo y así se iba a lanzar esto es lo que ocurrió en México durante el siglo XX con la legislación de las instituciones de la década de los 20 hasta el principio de los 70 50 años fuera de la ley ¿y alguien ha sido aracarse? no nada esto del banco de la banca universal es algo interesante porque José Miguel tiene dinero me presta 50 mil pesos yo no tengo nada y le doy 2% y Ernesto necesita dinero entonces dinero suyo lo presto a él al 20% a él le doy el 2% y él le cobro el 20% y yo no lo tengo entonces al principio los bancos no podían hacer esto el banco que decidía el préstamo a Miguel no podía prestar dinero no porque y yo que tenía que impuestarlo tenía que ya tener este dinero tenía que ser mío y dinero que prestabas a él entonces los bancos estaban en la forma de estaban divididos por eso ahí lo llaman banca universal criminal porque luego con los 50 mil que me da él yo puedo prestar 10 veces por ley o sea por eso al principio Henry Ford dijo está claro que la gente no entiende cómo funciona el sistema monetario bancario no se sabe o sea es un crimen porque permitir estas cosas no es justo y mira también algo que cuando uno lo lee me dice no puede ser lee como expropiación bancaria es una parte de la historia del Banco de México sintética de acuerdo con el significado del decreto expropiatorio correspondiente el presidente José López Portillo expropió la banca privada por las siguientes razones estamos hablando de los años 80 los bancos privados habían obtenido ganancia excesiva en la prestación del servicio público concesionado habían creado de acuerdo a sus intereses fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público afirme que crédito no siguiera concentrado en el estrado alto de la sociedad y llegara oportuno y barato a la mayor parte del pueblo yo puse 1, 2, 3, 4 y 5 porque en el documento original está todo escrito consecutivamente para que la gente no le dé importancia pero miren en los años 80 le quitaron los bancos también para facilitar el salir de la crisis económica que había grabado en la falta de control directo del estado sobre el sistema financiero y para mantener la paz pública y el poder adoptar medidas necesarias orientadas a corregir trastornos internos son motivos válidos que siguen ahora porque los bancos siguen con estos derechos porque se expropió en los años 80 y luego entre junio del 91 y julio del 92 se privatizó de nuevo pero es interesante ver en la parte sobre arriba porque es interesante entender que no todo no fue una nacionalización ahí está escrito no es una nacionalización es un expropio ¿por qué es un expropio no una nacionalización? cabe también recordar los casos de excesión para ese acto expropiatorio quedaron instituadas la expropiación las instituciones nacionales de crédito y la banca mixta en razón de que ya formaban parte del gobierno pero hay que ver en qué en qué en qué en qué en qué en qué sobre todo es esto el banco obrero que pertenecía a el todo además de Citibank y la oficina de la presentación de banco extranjero en razón de que eran entidades de propiedad eran no eran ¿qué significa? que los extranjeros podían seguir robando así estos crímenes siguían haciéndolo y por qué no eran mexicanos pudieron seguir haciéndolo mal están entendiendo robar es prohibido ah pero tú eres extranjero ah no por los extranjeros sí se puede robar y esto es por ley escrito por ley no estoy inventando nada esta última es la explicación por la cual este acto no se podía llamar nacionalización pues no se expropió a personas físicas y morales extranjeros esto se entiende perfectamente que la ley es en México la hacen los extranjeros los extranjeros se hicieron la ley para robar los bancos a los mexicanos y luego en el 91 el 92 comprárselos no manches no manches no manches no manches no manches no manches acabo estos documentos tenían que circular en cada entender quién son los bancos son criminales legalizados hay que porque si había 60 bancos lo nacionalizaron es algo tremendo tremendo y esto lo hicieron así que en los años 90 miren también como la coincidencia de las cosas en el 92 los extranjeros logran comprarse como el 83% ahora ahí no viene pero en el documento el 83% de los bancos en el 92 ya son de extranjeros en el 93% hacen las leyes para que no haya respaldo en oro así que se rompieron todo y no no hay movimiento digno contra los sistemas bancarios porque lo que pasa en México ha pasado en Italia ha pasado en el Estado en Cuba están en dificultades porque ¿sabes cómo funciona la revolución cubana? ¿conocen los vales los pesos de la revolución cubana? o sobre todo ¿conoce Frank País? ¿le dice algo este nombre Frank País? ¿pero a una persona o a una persona no Frank País es el mero mero de la revolución cubana Frank País en el 56 inventó el Tumin cubano Frank País o sea el Tumin cubano o sea Frank País empezó a hacer los pesos de la revolución que llamaba del 26 de julio el 26 de julio entonces pero el Tumin es de manera libre y legal y la gente que se inscribe gratuitamente recibe 100 al principio y luego hasta llegar a 500 Tumin pero ahí era ilegal hacerlo entonces Frank País dijo que las personas que donaban pesos real pesos oficiales que aportaban pesos por la revolución cubana tú aportaste 3 pesos bueno te entrego 3 Tumin cubanos digamos 3 pesos de la revolución tú aportaste 500 pesos cubanos oficiales te entrego 500 pesos de la revolución de esta forma logró recuperar mucho dinero porque la gente no estaba haciendo donaciones no estaba regalando el dinero apoyando la revolución lo estaba cambiando entregaba 500 pesos de moneda oficial convencional de los bancos y recibía 500 pesos de la revolución que podía ir a gastar con los compañeros revolucionarios en escondida en escondida porque también se te agarraban y te encontraban pesos en la revolución era claro que tú apoyas la revolución entonces entre ellos se compraban y claro con los pesos oficiales lograron comprar armas y la comida así 1956 Frank País lo mata en la calle de espalda así murió Frank País y la historia no lo recuerda porque este es el dinero que tendríamos que hacer imagínense ustedes que apoyan al cociner cada una hora apoya con 100 pesos y ustedes le entregan 100 monedas de cociner ustedes recolectan somos 50 por 100 5 mil pesos y ustedes regresan a casa con menos 100 pesos pero con 100 tú no tú me llamamos cociner ¿coder? con 100 de chapas ¿se acuerdan? con 100 ¿entienden? la fuerza que puede tener estos la creación de estos porque en la resistencia en los movimientos siempre no hay dinero nos gustaría hacer más lora hacer promociones hacer volantes libros cosas pero no hay el curso que la gente que venga darle el dinero que gastamos en la gasolina y esto se puede hacer por eso yo creo muchos en las monedas comunitarias desde 10 años la conozco y la apoyo y me gustó enormemente el TUMI por la facilidad y la sencillez del TUMI que los compañeros lo crearon en noviembre oficialmente se hizo conocer en noviembre del 2010 estamos hablando del 2010 porque ellos esperaban después del 1810 1910 yo también viví aquí a ver la producción es que sí, sí, sí algo va a pasar algo va a pasar pasan los meses nada nada es lo mismo compañero de Veracruz de Espiral aquí no pasa nada entonces hacemos nosotros imprimimos nuestro dinero nuestro propio dinero nuestra propia moneda y lo hicieron pensando de estar fuera de la ley y el 6 de noviembre entre 70 personas se repartieron 500 TUMI diciendo ahora entre nosotros 70 compramos entre nosotros porque se habían dado cuenta allá en Espiral Veracruz un pueblito pequeño que la tienda estaba llena de comida de ropas ropa de vestir comida carne y la gente con necesidad de comprar pero faltaba el anillo faltaba papel para comprar para que el que vende verdura pueda vender verdura y con lo que ha ganado de la verdura puede ir a cortarse el pelo con lo que ha cortado el pelo el dinero de la verdura que es el mismo billete que se circula la economía empieza a circular no había papel lo imprimimos es así ¿qué está faltando? ¿está faltando papel? parece la cosa así uno ríe pero ya estos no tienen respaldo en oro esto vale por el solo hecho que todos los mexicanos lo aceptan porque si yo voy en Venezuela y intento comprar una comida con esto ¿qué me dicen? no vale yo que le digo no mira está loco mira que si vale no no vale no vale en México o sea vale con los mexicanos vale o sea los mexicanos que lo aceptan le dan valor igual con el túnel vale solamente con las personas que le dan valor algo vale porque tú le dan valor esto es la sencillez y nos hace creer que el oro vale ¿por qué el oro vale? ¿por qué? porque nos dice nos impone los poderosos nos impone que valga el oro hemos dicho al principio que la gente que decidía oro me digo ¿por qué yo qué hago con el oro? no 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 directamente lo voy a cambiar por otras cosas y nos hacen creer que vale porque es escaso ¿cómo que si el agua que es mucha no vale nada porque no no vale nada ahora le pregunto prefieren quedarse una semana sin oro o una semana sin agua sin oro y entonces ¿qué vale más? ¿el agua o el oro? el agua y entonces ahí es el problema que confundimos el valor con el precio esto es clave esto también hay que apuntárselo bien el precio de los productos no es el valor de las cosas ¿por qué? por ejemplo una cerveza una manzana aquí tiene un precio la misma manzana en Italia tiene otro y el mismo mango en temporada de mango tiene un precio y cuando tiene otro Venezuela se pierde el mango ¿eh? Venezuela se pierde el mango ¿se pierde eso así? ¿se pierde? en las calles en Italia lo venden a 3 euros 60 pesos un mango claro en la tienda que vende en el centro claro en la tienda que vende un poco más afuera que tiene nada hay que salir de este como de dinero y moneda que son sinónimo mentira que trueque y dinero son contrario mentira que dinero y valor son sinónimo mentira y yo de estos agradezco siempre a mi padre que en los años 80 1980 regresó de Filipina fue allá a construir el templete del papi esto es increíble me trajo un reloj y me dijo vale 80 lo pagué 10 ¿cómo? en Italia valía 80 mil a lira pero el cambio de moneda dado que la moneda de Filipina devaluada no pudo comprar a 10 y yo entonces de ahí dije wow si uno puede viajar y mientras viaja compra algo barato y si y 8 veces más barato estamos hablando de ahí 15 aquí 12 no aquí 80 y allá 10 y el valor es lo mismo el reloj es el reloj pero el precio pero el precio cambia y por qué cambia el precio por los bancos que cambian los diferentes papelitos miren aquí euro dólar pesos la diferencia entre los tres lo hace el privado sistema monetario bancario no lo hace la economía no lo hace el mercado a ello el sistema le dice a la culpa son geniales yo robo todos los que quiero que fuera el bancario y luego fue José Miguel y si hay pruebas y me invento todas las pruebas claro tengo televisiones periódico hago películas Hollywood de suyas hago los libros que se dan en las universidades y en la escuela tiene el control no solamente de los medios de comunicación sino los medios de educación por eso la frase paga la investigación si por eso la frase impide en Instagram si no eres prevenido a los medios de comunicación os harán amar a los opresores y a los detenidos ahora nos echa la culpa México del problema que es el narcotráfico y la corrupción que no digo que no sea un problema no estoy diciendo que no exista pero se recuerdan la historia del banco y siguen robando de manera legales así que narcotráfico y corrupción son financiados por lo mismo banco para que puedan echarle la culpa a ellos y así que ellos quedan con las manos blancas limpias legales legales y también le echan la culpa a la izquierda luego le echan la culpa a la derecha luego al centro luego al comunismo luego al cambio climático ahora a la madre tierra le están echando la culpa que estamos en crisis son todas problemas reales no digo que no sean reales pero son todos problemas planeados organizados para que la gente no se entera de quien son los bancos porque miren los problemas que la causa de la expropiación son justificadísimas los bancos privados habían obtenido ganancia excesiva en la prestación del servicio público concesional habían creado de acuerdo a su interés un fenómeno monopólico con dinero aportado por el público el dinero que usamos solo es en pesos de los bancos es un monopolio dictadura de dimensiones mundiales mundiales y son problemas y cuando quieren hacen ver que son problemas ¿por qué hicieron así? porque querían comerse los pescaditos el pescado chiquito o sea que quisieron comerse los bancos que eran de propiedad de los mexicanos así que quitaron los bancos ¿por qué el servicio de los bancos? de una forma estamos viendo que el dinero está facilitando las cosas que necesitan sus funciones y entonces no hay que atacar así de manera mala a todos los bancos el dinero no, el problema es el dinero mira el dinero tiene estas funciones ¿sabes cuál es el problema del dinero? es el precio y ustedes dicen ¿cómo el precio del dinero? el dinero no tiene precio ¿cómo que no? ¿cómo que no? ustedes si quieren esto lo van a comprar en pesos ¿verdad? entonces al cambio de 18 por 20 360 esto costa 360 pesos esto costa 100 pesos mire el precio del dinero pero este en un precio en comprándolo en papel pero hay un otro precio que la gente no entiende bien que es el precio de la renta o sea el Banco de México cuando imprime esto y paga un peso lo renta al gobierno porque si el Banco de México es privado y el gobierno paga maestros doctores transporte ¿cómo consigue estos dineros? ¿cómo el gobierno de México consigue con la deuda pública la deuda pública es la deuda que tiene el gobierno de México hacia el Banco deuda pública interna hacia el Banco a la sociedad anónima BDM empezamos a llamarla BDM banco para que se quite la palabra México para que entendamos que son otros ¿y cómo se endeuda el gobierno de México? Intentando a todos sus ciudadanos se dan cuenta del negocio extra redondo de los bancos no solo se ha robado en el pasado se ha robado todo lo ahora entró a otro business le rentamos un papelito como si fuera oro esto con escrito 1 0 0 ¿por qué la diferencia luego de un papelito al otro es el color uno es verde uno es azul y solamente los números caen un poquito más grande pero si yo hago la diferencia entre dos grabados aquí ¿dónde está? déjeme la presión o sea si uno o también entre dos fotos hacen una cosa más fácil si en esta foto le escribo aquí 100 en esta le escribo aquí 10 sirven 10 de estas fotos para hacer estas la 10 más que va así la locura que estamos viviendo el papel de 100 vale 5 de 20 o 5 de azules ¿por qué sin ti? ¿por qué lógica? ¿por qué viene la ley? ¿por qué la ley dice la ley mexicana dice que aquí este es con un 1 0 0 equivale a 10 de estos con un 1 0 valor numismático se llama de la palabra griega nomos que significa ley es un valor por ley o sea el pedazo de papel de PDM tiene valor porque la ley le da valor y ahí ve como los rateros se roban todo y todo hace la ley diciendo que sí tiene valor ¿cómo digo valor? numismático que es el mismo idéntico valor de la estampilla aquí tengo una de de 100 no no de 100 una de 7 pesos una de 11 pesos una de 5 esta que es más grande dice que vale 7 pesos y esta chiquita 11 pesos 50 esto es valor numismático por el hecho que la ley dice que esto vale 7 pesos y esto vale 11 pesos 50 y el correo de México es otra bi negocio privado es el nombre correo de México es como que si yo abro una lavandería la llamo lavandería de México pero siendo la única le hago creer que de ustedes el correo de México es otro privado que hace papel y por el número que le escriben toma valor y entonces si tenemos faltas de estos papeles ¿por qué no empezamos a usar la estampilla por pagar? mira aquí viene 5 11 el otro ¿cuánto es? si la persona lo acepta esto es el valor pongamos ya 25 pesos ¿qué podría ir a pagar con esto? funcionaría en el momento en que todos ustedes aceptarían la estampilla como dinero y de ahí entiende que no solamente la moneda es dinero esto es dinero esto es dinero en el momento que la gente lo acepta le da el valor se pone de acuerdo dice esto es algo que funciona y entonces pero la diferencia entre estos dos es que esto se imprime sin deuda sin deuda pública esto no en deuda los mexicanos es un negocio de la Correo de México venderlo al bar pagar con pesos pero esto sí enderda a los mexicanos con un interés que es como el gráfico ¿por qué cobra interés sobre interés para entender qué es el interés el interés es la renta de pesos porque tú cuando renta un celular me lo presta un día y lo devuelvo y no me pidió nada él me lo rendió gratis me lo presta una semana me lo devuelvo y no me pido nada a cambio me lo prestó gratis me lo presta un año lo devuelvo pues dame algo porque yo me he quedado sin el celular un año el algo que le doy y es tú 100 pesos es el precio de la renta para haber usado el celular de hecho cuando te prestan 5 mil pesos tú tienes que devolverlo esto pongamos en los 5 mil si tú le devuelves y no pagas nada ha sido un préstamo gratuito y esto es el tú no hay intereses es un dinero gratuito te lo prestó gratis el tú se presta por un mes dos meses diez meses un año tres años cuando uno se hace socio gratuitamente si quiere salirse lo devuelve sin ningún interés y ahí ve la diferencia de cuando compra una licuadora de 500 pesos en Electra y luego la paga tres mil o sea el precio de la renta de los 500 pesos fue de dos mil 500 porque tres mil menos 500 que era lo que me ha prestado que eran dos mil 500 entonces este es el precio que el precio la renta es prestarnos un papel se está dando cuenta estamos pagando la renta de un papel por eso esto es la demostración que en lugar de pagar la renta lo hacemos nosotros como por ejemplo la silla la están rentando o la compran porque si uno se está dando cuenta que renta una mesa de mil pesos a 10 pesos diario y la usa todo un año 10 pesos por 365 son 3.650 mejor me la compro a mil pesos lo mismo que tendría que pasar con esto la gente no reflexiona que estos tendrían que comprarlo sobre todo porque aquí cerramos sobre todo porque el precio es intereses sobre intereses o sea te rentan una mesa el primer mes te paga espérate tengo un error el primer mes paga la renta de una mesa luego más que pasa el tiempo tú sigues teniendo una mesa pero ellos te están comprando el precio de 3 mesas luego de 5 mesas luego de 7 mesas luego de 20 mesas luego pero mira yo tengo una mesa tú me prestaste 100 pesos y después de los años crece de manera de 100 pesos que uno te presta y yo lo cobro después de 6 años ya cobro 600 al 20% después de 25 años el préstamo de 100 pesos la renta de 100 ha sido de casi 10 mil pesos o sea yo te rento una mesa y después de 25 años te cobro como si te estuviera rentando 25 mesas no 100 mesas es normal es posible que esto sea una práctica legal se llama usura intereses sobre intereses o sea yo te estoy rentando te estoy cobrando la renta sobre la misma renta y cada vez sube 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 hasta un punto que va a colapsar pero no es que lo digo yo lo dice la matemática y entonces antes que la gente se entere como funciona este monetario y bancario echa la gran culpa a otras cosas y estamos a punto de la tercera guerra mundial porque va a pasar algo fuerte porque esto de verdad no valdrá nada no tendrá respaldo ni color será un papelito propio y de hecho que están haciendo ahora le están subiendo el precio a 18 19 para cambiarlo para cambiarlo con otras monedas que si bancan porque la moneda que sustituirá el dólar la moneda mundial que sustituirá el dólar ya se sabe cuál es el yen chino y por qué lograr sostenerse por qué el yen logrará voy a hacer yo la moneda mundial no tú no tú no yo yo porque ya le están diciendo que China tiene mucho oro no lo están diciendo también endeudado brinco está bien endeudado más sobre todo la tecnología celulares máquinas computadoras carros todo viene de Asia sobre todo de China así que si antes tú querías comprar el petróleo y solo te lo vendían con el dólar tú dices ok el dólar sigue teniendo valor próximamente tú quieres comprar tecnología está bien pero te la vendo solo con mi moneda y sé cómo pasó en la crisis del petróleo el precio del petróleo cuadruplicó creció cuatro veces y entonces el precio de la tecnología va a crecer de cuatro veces porque va a crecer cuatro veces la moneda china ahora se cambia con dos pesos sesenta o vea hace muchos meses ahora no sé qué cambio mañana se cambiará con diez o quince pesos así es estamos en un mundo de papeles y son ustedes responsables de la explotación que está padeciendo México y los mexicanos porque son ustedes que le dan valor a esto dándole valor a esto acepta la explotación de estos con esto que esto se cambie veinte dieciocho a uno o veinte a uno con el euro entonces si quieren continuar toda la justa lucha que están haciendo también empiecen en una lucha monetaria y la mejor forma de hacerla es trueque directo aceptando el trueque dando crédito esto le da la madre a ellos porque hay que llegar al punto que ustedes no van a creer en estos papelitos porque lo que son rico son ricos de estos papeles pero si ustedes no lo aceptan le hacen el dinero cómetelo dile al gringo dónde está cómetelo y yo no te vendo a mí ahora no se puede empezar de día a la mañana de no darle valor a esto hay que ser realista entonces empezamos en una forma complementaria dónde está tú o sea si yo te acepto el cien pesos pero tiene que ser acompañado con una moneda social moneda comunitaria para que el hecho que tú si tú tienes estos significa que está de mi lado era como en Cuba si tú tenías los pesos de la revolución cubana significaba que estaba apoyando porque estaba tomando el riesgo de tenerlo y ahora el hecho de tener tú es legal hay que aprovechar quién sabe hasta cuándo porque las leyes la van cambiando por eso es urgente difundir pero entonces estamos diciendo que lo básico es recuperar el trueque directo y el multitrueque aceptar productos también si nos interesa pero para comprar otros y dar crédito hasta donar hasta llegar a la economía del don mira hoy coseché mi lechuga que se vayan todas con la lechuga es fácil hablar porque rápido se echan a perder pero cuando tiene cosas que no se echan a perder es difícil regalar por eso la economía campesina es la mejor porque es normal regalarse porque se nos echa a perder ya no vale más o te lo regalo o te lo doy a crédito o sea te lo regalo o te lo doy a crédito a ver no me va a pagar pero mejor que se echar a perder en la casa entonces la paz es la cultura contra y hay campesina contra y la cultura campesina es la paz por eso me felicito al gusto estar aquí a hablar con ustedes porque así con ustedes se pueden hacer verdadero cambio que no ir a hablar con las universidades donde ellos son esclavos son esclavos de la moneda y sobre todo las ciudades por eso es bueno y aquí en Trayaco donde hay mucho autoempleo donde hay mucho ya mucho trueque aquí el mismo sábado hoy en la plaza se hace incluso mucho cambio claro ¿sí bien? entonces dinero y moneda no son sinónimos es la trampa más grande que nos tienen que hacer yo quería preguntarles sobre lo que dijo hace rato el el valor de las cosas algo así que no puede sobre el precio y el valor así me lo puede repetir la diferencia que hay entre el precio y el valor es que nos estamos habituados